¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya estoy bien. En el video les traigo un video explicativo, una guía como le quieran llamar, una solución a un problema bastante frecuente actualmente en la 0.11.0 de Stand Up 2. Ya que he visto que diariamente ustedes, algunos de ustedes al menos, me comentan que tienen un problema el cual consiste en que básicamente entran al juego, les aparece cargando, iniciando sesión de Google, pero ahí se queda y se cierra. O sea, también hay otros que sí los dejan entrar al juego, pero al momento de unirse a una partida y cargue, se sale automáticamente el juego y bueno, yo voy a tratar de darle una respuesta a este problema, solucionarlo o no, porque de momento, pues yo digo que no hay solución porque ya verán por qué, o sea, le voy a dar el... vaya, la respuesta de por qué pasa esto y bueno, van a ver por qué no hay solución. También chicos, antes de empezar, no voy a expandirme mucho, pero he estado muy inactivo tanto aquí en YouTube como en Instagram como en todas partes porque la verdad es que no sé qué me pasa, o sea, la verdad, no sé, no sé si es que me falta motivación, ¿sabes? Porque, a ver, muchas veces lo que esto de YouTube de subir videos, muchas veces es en plan, no tanto que te dé hueva, o sea, que te dé pereza el hacer videos, sino que es como que no tienes la motivación, ¿sabes? Como para ponerte a grabar, no sé, es algo muy extraño que apenas yo me entiendo, o sea, simplemente no grababa porque no, no sé, es que como que no me entraba y el de este grabar, no, o sea, a ver. También que es que da pereza el tema de editar y tal, pero es algo que me gusta, entonces, pues, no era del todo por pereza, simplemente era porque, no sé, no tenía la motivación. Entonces, yo ahorita quiero empezar a retomar un poquito los videos más frecuente, también es que en la escuela es que ya haya entrado de vacaciones ya hace tiempo, y pues también es que yo salgo, estoy en turno de tarde, salgo como a las ya 7 de la tarde, entonces, pues, la verdad es que poco tiempo tengo para grabar. Pero bueno, va a ser lo posible, a lo mejor van a tener videos, este, si es que todo sale bien, a lo mejor tienen videos de viernes a domingo, ¿sabes? En uno de esos tres días, pues, a lo mejor subo dos, uno, dependiendo, y si puedo, a lo mejor entre semana, un miércoles o un jueves, ¿sabes? O sea, estaré viendo ahí cómo hago el horario, básicamente, ¿no? Pero bueno, sin alargarme más, también lo del sorteo. El sorteo lo dejaré, no sé, no me maten, por favor, lo dejaré para el próximo video, lo más probable, ya lo tengo un poquito listo, entonces ya no más faltaría publicar de tal. Pero eso lo dejaré para un video aparte, para que, bueno, pues, entiendan todo el tema del sorteo y tal. Así que nada, chicos, vamos a empezar con el video, que es bastante importante, ya que muchos, muchos me spamean por todas partes diariamente de este problema, y bueno, quiero ayudarlos a que comprendan por qué pasa esto, así que nada, empecemos. Bien, pues este error se puede dar por bastantes, bastantes cosas, y una de las cosas más frecuentes por la que se da este error es por errores de compatibilidad. Al ser Thanos 2 actualmente un juego bastante pesado, no de carga de, vaya, de almacenamiento, no únicamente de eso, sino gráficamente y todo eso, evidentemente cada vez que el juego se actualiza, que es una actualización tocha, pues pide más, más, como se dice, más requisitos al teléfono. Entonces, si tú tienes un gama baja, por ejemplo, que ya es viejito, lo más probable es que te pase este error, ¿por qué? Porque tu dispositivo actualmente ya no lo soporta el juego, ya no lo corre, si antes lo corría, yo que sé, a 30, 40 FPS, y con esta actualización, pues ya no lo, ya ni siquiera lo abres por eso. Simplemente es que ya no lo puede, hay un error de compatibilidad y simplemente ni lo abre, ¿sabes? Es muy común esto en dispositivos que ya son gama baja y que llevan bastante tiempo, o sea, que tienes como 2, 3 años con él. Esto es muy frecuente ya que al ser un dispositivo de gama baja, muchas veces los fabricadores, ¿fabricadores? Así se dice, los fabricantes, fabricantes, es que ya ni se haría hablar. Los fabricantes lo que hacen para ser un dispositivo de gama baja, muchas veces, aparte de reducir lo que vendría siendo las especificaciones del teléfono, que ponerle procesadores bastante, vaya, que no tienen casi potencia, memorias RAM bastante pequeñas, también lo que hacen es ponerle, este, ¿cómo se le dice? Los fabricantes de componentes de mala calidad, por así decirlo, entonces, lo que hace esto es que si tienes un dispositivo de gama baja que ya tiene sus 2, 3 añitos, incluso 1, dependiendo de la marca, este dispositivo se desgasta muy fácil, lo digo por experiencia porque yo también he tenido gamas bajas, ya de la cuestión de año y medio, 2 años, ya el teléfono se alenta, ya no está como el primer día, por ejemplo, entonces esto pasa mucho con estos gama baja y básicamente es por el desgaste de los componentes. Por ejemplo, este, yo que sé, compras un dispositivo, por ejemplo, hace 2 años compraste tu teléfono, ¿no? Es un gama baja, lo compraste y te iba perfecto, el standards te iba bien, este, al momento de ir por YouTube, por tal, te iba bastante bien, no se te laggeaba nada, no te iba lento el teléfono, pero al año y medio, 2 años, incluso 3 años, ya se te empezó a ir lento el teléfono y básicamente esto es por un desgaste del procesador, de la memoria RAM, de lo que sea, entonces esto lo que pasa es que al momento de desgastarse, básicamente, pues el procesador o la memoria RAM pierden potencia y por lo tanto, este, batallan más en correr juegos, correr YouTube, correr cualquier cosa del sistema, entonces es por eso que muchas veces los teléfonos se alentan, sobre todo los gama baja y vuelvo y repito, y bueno, esta es una de las razones por la cual no te puede abrir standoff, por simplemente el desgaste de tu teléfono, este, vaya que sea un gama baja. Ahora, muchos también me dicen, yo digo que va a salir aquí que yo tengo un gama baja que lo acabo de comprar hace una semana, bueno, aquí voy a decir otro paréntesis porque muchas veces también los gama baja, aún así lo hayas comprado hace una hora, este, también es que los gama baja estamos hablando de dispositivos que tienen bastante, pero bastante poca potencia, entonces, el standoff, este, pide un mínimo de potencia y la verdad es que con un gama baja, ya sea actualmente, que lo hayas comprado hace un día, hace una hora, la verdad es que si te lo corre, si te lo llega a abrir, te lo va a correr bastante mal los FPS y bueno, si no te lo abre es por eso, simplemente porque es un gama baja y no lo corre. Y ahora, este, muchos también van a salir que, yo que es que tengo un Samsung Galaxy S10 Plus y no me lo abre, pues aquí viene el otro problema, y es error de compatibilidad a nivel de, vaya, del teléfono del fabricante, no de los desgastes de los componentes. Y me explico, muchas veces, este, por ejemplo, les pongo un ejemplo bastante cercano, sabrán que, bueno, los que ya llevan un timbito, sabrán que yo no puedo grabar standoff 2, este, en condiciones porque mi teléfono tiene un error de compatibilidad que básicamente si me pongo a grabar, este, standoff 2, la pantalla, me refiero, este, empieza a distorsionarse la imagen y bueno, esto es un error de compatibilidad bastante, que ya lleva bastantes meses, entonces, pues nada, no puedo hacer nada para grabar, simplemente limitarlo a 30 FPS el juego y grabar así, y es que aún así se ve un poquito, o sea que, básicamente esto consiste en que muchas veces, este, los, vaya, los desarrolladores del juego, este, al lanzar una actualización muchas veces la optimización es mala, como sucedió en el caso de la 0.11.0, que si recuerdan la optimización era una mierda, por no decir, este, otra cosa, entonces, pues, aquí viene lo que a veces se le llama, pues, no compatibilidad, básicamente, que meten esta actualización y si, a lo mejor, casi todos los dispositivos antes de meter esta actualización eran compatibles, pues, con esta muchos se quedaron afuera, ¿por qué? por errores de optimización, por bugs, por fallos, por lo que sea, entonces, estos dispositivos se quedan afuera, muchas veces, este, el error de compatibilidad puede ser mínimo, como el mío, de, básicamente, esta distorsión de pantalla, o en otros casos puede ser que, es que ni te deje entrar al juego, o que te vaya a la guía del juego, entonces, esto es por eso, que a lo mejor, tu dispositivo, que tienes actualmente, ya sea, por el procesador, por la gráfica, por la RAM, aunque por la RAM no creo, este, por la arquitectura, incluso, de cómo está hecho el teléfono, porque, bueno, estos son términos, estos son términos más técnicos, pero, creo que hay dos tipos de arquitectura, ARM64, y no recuerdo cuál era la otra, la verdad es que no sé mucho de ese tema, pero, algo así era, básicamente, hay como dos o tres tipos de arquitectura, y, bueno, no lo voy a explicar, porque, un video de media hora aquí, pero, básicamente, esto, muchas veces, depende también, porque, a lo mejor, yo que sé, están los dos, actualmente, es compatible con tal arquitectura, tal gráficas, tal RAM, entonces, bueno, RAM no, tal procesador, y, a lo mejor, tu dispositivo, yo que sé, tienes un Galaxy S10 Plus, y, yo que sé, tiene un error de compatibilidad con la gráfica, por ejemplo, no sé qué gráfica tenga, pero, creo que tiene un procesador, tiene un Snapdragon, no sé cuál, pero, supongamos que en ese Snapdragon, el juego no es compatible, y, bueno, pues, aquí surge el problema, de que no te deja entrar, y, también está, este, este, por esto que digo, saldrá lo otro, de que, no, es que mi primo tiene un S10 Plus también, y a él sí le deja entrar, bueno, aquí entra la otra parte, y es que, a lo mejor, tu teléfono, si ambos tienen un S10 Plus, muchas veces lo que pasa es que, al ser el mismo modelo, aún así sean el mismo modelo, el mismo teléfono, que lo viendan donde mismo, el tipo de arquitectura cambia, este, esto se ve más común en marcas chinas, aunque también puede pasar en Samsung y todo esto, pero, muchas veces, por ejemplo, tu teléfono lo construyen en una arquitectura tal, y el otro teléfono, que a lo mejor lo compró tu primo, que es igual al tuyo, lo compró donde mismo, y el mismo día, está hecho con otra arquitectura, es bastante difícil de explicar, pero, muchas veces pasa así, por ejemplo, este, mucha, este, esto se dio mucho, en el Xiaomi Redmi Note 5, que, había como dos modelos, uno tenía un problema, y el otro, no, entonces, simplemente es por la arquitectura, y el modelo, y tal, entonces, muchas veces pasa eso, entonces, básicamente, en conclusión, por lo que te pasa esto, es, porque tienes un dispositivo bastante malo, por así decirlo, gama baja ya viejito, o gama baja nuevo, pero simplemente, pues, no corre el juego, o que también tengas un gama baja, que a lo mejor si lo corra, hablando en especificaciones, pero, tenga este error de compatibilidad, que tienen los, gama alta, por ejemplo, o gama media, entonces, básicamente, tienes un dispositivo malo, o viejo, o, tu dispositivo no es compatible, tiene un error de compatibilidad, como yo lo tengo al momento de grabar de pantalla, y ya está, actualmente, si tienes un dispositivo de gama baja, viejito, este, lo más, lo más, lo mejor te sale, es comprarte otro dispositivo, ya sea gama media, que te recomiendo que te compres un gama media, o un gama alta, porque irte por otro gama baja, te arriesgas a que ni siquiera ese corre al juego, así que vete por un gama media, o un gama alta, si es que tienes un poco de dinero, ahorra, porque ya te digo, si te pones a esperar a que Axleable, mete un parche, donde ya optimice más, es que te van a dar tres años, porque lo digo por experiencia, ¿sabes? O sea, lo digo por experiencia, porque mi error ya tiene como tres meses, y no lo han arreglado, entonces, yo te recomiendo que ahorres, ahorres, y te compres un gama media, un gama alta, entonces, así, pues, ya se solucionaría ese problema, también trata de comprarte un teléfono, que, bueno, pues, veas que no tiene este problema, por ejemplo, hay uno muy bueno para jugar, que es gama media, o, no sé si sería gama media alta, pero sería el Redmi Note 8 Pro, este no tiene este problema que yo tengo, y es bastante bueno para jugar, y es bastante económico el precio, hablando de especificaciones, calidad-precio, entonces, también, ahora lo otro, si tienes un dispositivo de gama alta, yo que sé, un S9, un S10, yo que sé, a lo mejor un LG, bueno, LG de gama alta, no sé cuáles hay, la verdad, pero bueno, si tienes un gama alta, un gama media en general, que sí corre al juego, y básicamente tengo un error de compatibilidad, aquí sí, la verdad es que tienes muy pocas posibilidades, porque la verdad es que no merece la pena cambiarse de teléfono solamente por un juego, porque ya es que ya te corre, definitivamente el estándos dos, te lo va a correr en un gama alta o en un gama media, entonces, cambiarse de teléfono, a menos que ya tengas bastante tiempo con él, pues, la verdad es que no renta, simplemente hay que esperar, hay que esperar, que la verdad es que puede que tarde mucho, la verdad, pero si no, 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 no eres paciente, pues, trata de conseguir un teléfono, pues, un poco más barato, yo que sé, un gama media, un gama media barato de años pasados, incluso te puedes jugarla por un gama baja, aunque ya, eso ya no te lo recomiendo, pero bueno, y pues, la verdad es que no hay una solución, así que yo te puedo decir, ya haces esto y ya te va a entrar para siempre el juego, ¿sabes? O sea, que no, a lo mejor puedes intentar borrar y desinstalar, o sea, desinstalar el juego y volver a descargar, yo que sé, ¿sabes? O sea, a mí en lo personal no me pasa este problema y la verdad es que no te puedo dar una solución, pero simplemente yo te he dado la respuesta de por qué te pasa y bueno, te he dado unas pequeñas soluciones, si en todo caso tienes un gama baja o tienes un error de compatibilidad. Y nada chicos, hasta aquí estaré dejando este video, espero les sirva, espero se den cuenta por qué les está pasando este error. A mí en lo personal no me pasa, simplemente me pasa un error de compatibilidad que tienen los Note 8, o sea, Xiaomi Redmi Note 8, que básicamente no pueden grabar, Jefe Maestro también lo tiene, Dicu también lo tiene, creo que también Lobo, Lobito, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, también lo tiene, entonces básicamente es por eso, ¿sabes? Simplemente le falta optimización al juego, que tranquilos, yo digo que este año estando los dos se va a poner las pilas porque ya han confirmado bastantes cosas, que si nuevos mapas, que si nuevas temporadas y no sé qué más. Entonces yo recomiendo que esperen si tienen un gama alta, incluso si tienen un gama baja y yo que sé, no tienen dinero, no pueden ahorrar, pues esperen tantito y si no, pues ya se compran otro teléfono. Porque también les digo, es que si se esperan, teniendo un gama baja, sé que muchos no pueden comprarse un gama media o un gama alta porque los precios son altos, pero traten de ahorrar, traten de ahorrar, porque si se quedan con esa gama baja, el juego cada rato se está actualizando, bueno, no, cada rato, o sea, hablo de que constantemente se actualiza para mejor, ¿sabes? O sea, que el juego, en teoría se supone que está en fase beta, entonces yo digo que el juego dentro de, yo que sé, seis meses, un año, el juego es que ya va a estar pesadísimo, ¿sabes? O sea, no nomás de espacio, sino de carga gráfica y tal, entonces un gama baja en un año difícilmente corre, están los dos, así que yo te recomiendo que adquieras otro dispositivo, ya sea de años pasados gama media, gama alta de años pasados también, el C7, yo que sé. Entonces nada chicos, espero les haya gustado, que les haya servido, y si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, ya que casi somos 4.500, ya estamos a nada de los 5.000, apenas llegamos a los 4.000 y ya estamos a casi la mitad de los 5.000, entonces, a ver, la mitad de llegar a 4.000, a 5.000, a eso me refiero, no a la mitad de 5.000. Entonces nada chicos, me despido y hasta la próxima, chao, y prometo traer videos más constantes, al menos los fines de semana, que es cuando tengo un poco más libre, entonces nada chicos, chao.